Bienvenidos a Central Rock El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre las razas fundamentales para jugar D&D Bueno, vamos a empezar hablando un poquito de que en el final de cuentas en el mundo de D&D vamos a encontrarnos con un montón de regiones, con grandes ciudades y obviamente sus habitantes que tienen su propia cultura, tienen sus aspectos, tienen su origen y vamos a encontrar desde el clásico humano hasta los pequeños medianos o hobbits que no es el título con el que lo vamos a encontrar en D&D pero ya lo platicaremos en alguna otra ocasión por qué esto y bueno, por supuesto que vamos a encontrar también a esos clásicos enanos, a los elfos y algunas otras razas que no todas son del mismo origen por lo que a mí me gusta también referirme a ellos como especies y si bien la mayoría comparten el idioma común del universo también tienen su propio lenguaje original y entre ellos vamos a encontrar el élfico, el enano, vamos a encontrar el dracónico, entre muchos otros sin embargo, si pensamos en un común denominador de todas estas razas va a ser que todos tienen un aspecto humanoide y que son definitivamente especies inteligentes hoy vamos a hablar de las razas principales de D&D primero que nada hay que aclarar que las razas y las especies de las que vamos a hablar no son todas las que existen ya en un futuro podremos hablar a profundidad sobre cada una de ellas pero hoy solamente me interesa poder hacer un recuento de aquellas razas o especies que nos proporciona el manual de jugador así que vamos a ello cada especie o raza tiene algunos rasgos específicos que nos van a definir su origen y su cultura podemos hablar por ejemplo de habilidades específicas que tiene cada una de esas razas podemos hablar por ejemplo del promedio de vida de cada una de ellas las inclinaciones políticas o la forma de ver la vida que de alguna manera en D&D se le titula como los alineamientos de los personajes el tamaño y en esto nos referimos a sus alturas, a sus corporalidades la velocidad, la distancia que pueden realizar cada uno de ellos en un turno por ejemplo o el lenguaje casi siempre todos van a hablar del común también algunas de estas razas van a contar con subrazas que generalmente son originadas de algunas cruces de razas generalmente entre humano y otro tipo de raza o especie y bueno también surgen otras del lugar donde habitan pero bueno vamos a explicarles eso un poquito más adelante Dragonborns o dracónicos su característica principal es obviamente su apariencia a la de un dragón salvo porque tienen una corporalidad humanoide y que no tienen cola ni alas como los dragones sin embargo si mantienen una piel escamosa que tienen su coloridad de acuerdo a la ancestralidad del dragón que tienen ellos en sí son muchísimo más resistentes también por estas escamas a los golpes que el resto de las especies suelen ser una especie orgullosa personajes altos, fuertes y que tienen esta ancestralidad que les decía que suele ser de algún tipo de dragón y eso les da una característica específica por ejemplo resistencia al daño eléctrico al daño de fuego al daño contra el heleno, contra el hielo y que también va a surgir su coloridad de escama también está este origen dracónico otra cosa que vamos a poder encontrar en ellos es que son un grupo que cuida mucho de su propio clan vienen a vivir esas vidas en clanes sin embargo obviamente vamos a encontrar dragones fuera de ellos que generalmente es lo que sucede con el dragón que vamos a jugar es muy raro que armemos un equipo de puros dragonborns o dracónicos sin embargo pues ahí está eso finalmente podremos hablar de que un dragonborn pues tiene un lenguaje dracónico aparte del común que generalmente habla los elfos son una especie de origen mágico y suelen vivir tanto en los bosques como en las ciudades y hablamos también de elfos como estas grandes ciudades élficas de apariencias divinas, majestuosas grandes reinos pero que también lo vamos a ver vivir en otras civilizaciones que no solamente son de elfos son personajes bastante longevos suelen llegar a vivir hasta 700 años aproximadamente y su color de piel y su cabello varía demasiado sobre todo por ejemplo de donde es que están habitando si están habitando en algún bosque si están habitando en las profundidades de la tierra por ejemplo son personajes que tienen una apariencia bastante limpia, pulcra generalmente son hermosos y suelen no tener vello facial por ejemplo vello corporal más allá del cabello son considerados adultos aproximadamente después de los 100 años tienen una infancia larguísima que yo creo que yo quisiera tener 100 años de infante creo que mi vida va a ser así un poquito pero bueno suelen dividirse también los elfos en tres clases elfos altos o altos elfos elfos del bosque y los elfos oscuros o dro que tienen una característica muy específica estas especies suelen ser bastante longevas tienen una agilidad bastante buena y son generalmente muy sabios son amantes de la exploración y de la contemplación aunque también muchos de ellos pueden llegar a tener actividades malvadas generalmente por ejemplo los dros suelen ser personajes con una inclinación más posibilidad hacia la maldad que no necesariamente tienen que ser así pero tienen la inclinación otra característica muy importante de los elfos es que pueden ver en espacios oscuros que es una de las características que muchas razas van a tener en Dungeons & Dragons y que les da una ventaja por ejemplo para poder ver en la oscuridad a diferencia de por ejemplo un humano que no puede ver también son una raza que no necesita dormir a cambio de ello lo que hacen es llevar a cabo pequeñas meditaciones de 4 horas que con eso tienen para recuperarse de una jornada de trabajo por ejemplo a diferencia de otras especies que si tienen que llevar a cabo su descanso de 8 horas los elfos oscuros que es la raza que es más contraria al resto son elfos que han crecido generalmente en las profundidades de la tierra en cuevas, dejados del sol lo que les da por un lado una ventaja todavía mayor en su visión nocturna pero tienen una desventaja cuando están enfrentados a la luz del sol finalmente el idioma que vamos a encontrar en los elfos es el elfos los enanos son una comunidad que se ha desarrollado principalmente en las montañas y por supuesto las minas son conocidos por ser grandes guerreros grandes mineros grandes trabajadores de la piedra y el metal son personas de una estructura que por lo general no pasa de los 5 pies de altura suelen vivir aproximadamente unos 400 años suelen tener una cultura de tradiciones por lo que suelen ser personajes muy leales a su clan y también al grupo con el que están trabajando suelen ser personajes decididos de amantes de la justicia pero también bastante rencorosos por lo que les cuesta recuperar la confianza cuando alguien les hace una treta por ejemplo o cuando alguien se enfrenta a su clan suelen dividirse como enanos de la colina que son enanos que generalmente son muchísimo más resistentes y también están los enanos de la montaña que suelen ser enanos con mayor fuerza su idioma original es el darvish o el enano en español los gnomos son una especie que suele amar la vida son personajes que apenas rebasan los tres pies de altura y que tienen un peso más o menos de 40 a 45 libras sin embargo son grandes inventores son exploradores son investigadores suelen amar la vida demasiado todo el tiempo están viendo el lado positivo a las cosas y suelen vivir entre 300 y 500 años podemos encontrar en las montañas en los bosques y sobre todo en poblaciones que suelen estar ocultas estratégicamente ya sea por el espacio donde se encuentran o por ilusiones que generan para que nadie los pueda encontrar los gnomos se dividen en gnomos del bosque gnomos de la roca y su idioma es el gnomo los humanos pues es la raza más joven del mundo de Feirum tienen una vida mucho más corta que la mayoría de todo el resto de las razas es pues las características de un humano común y corriente como nosotros sin embargo también es la raza que más se ha expandido por el mundo que ha conquistado territorios y ha generado grandes imperios a lo largo de todo Feirum suelen también generarse algunas mezclas de estas razas con otras especies o razas como los elfos o los orcos por ejemplo de los que salen otro tipo de especies de humanos los medianos o halflings son personajes hogareños amantes del campo generalmente se dedican a la agricultura pero también son bastante curiosos los que los vuelve muy buenos exploradores y aventureros suelen medir también aproximadamente unos tres pies de altura pero lo aprovechan bastante bien porque son una raza bastante ágil y escurridiza se dividen generalmente en pies ligeros y los pesados, duros o stouts como se les conoce tienen una vida aproximadamente de 150 años y obviamente su idioma es el mediano los medios elfos tienen origen de mezcla entre humano y un elfo esto les da de alguna manera la posibilidad de contar con las cualidades de ambos suelen ser personajes muy escasos y se les encuentra por esto mismo muy rara vez son una raza que apenas supera los 180 años de edad a diferencia de los elfos y que viven así vivas longevas de más o menos 700 años poseen también la visión nocturna de un elfo y su idioma generalmente va a ser con el padre con el que hayan crecido o si crecieron con los dos pues ambos ¿no? los medios orcos es esta raza o especie poderosa, fuerte muy escasa muy, muy escasa muy rara de encontrar es una especie que va a surgir de la unión entre un humano y un orco suelen tener esta corporalidad robusta fornida y generalmente están acompañados de esos colmillos tan característicos de los orcos que sobresalen de sus mandíbulas son personajes que generalmente se inclinan por la batalla y esto mismo este estilo de vida de los orcos es lo que los lleva a que vivan más o menos unos 75 años de edad por lo mucho generalmente viven mucho menos por esto de vivírsela todo el tiempo en la batalla en el conflicto y generalmente los vamos a encontrar precisamente en las tribus de los orcos sin embargo pues también podemos encontrar estos que han logrado salir de estas tribus y se han logrado insertar en otros tipos de civilizaciones tienen visión nocturna su idioma es el común o el orco miden entre 5 y 7 pies son de las razas más altas y tienen un peso aproximadamente entre 180 y 250 libras el tifling tiene un origen humano sin embargo posee una herencia demoníaca o infernal lo que hace que su apariencia se acerque mucho a la de un demonio pues van a tener como características sus cuernos y su cola son una minoría suelen vivir en las sociedades de humanos generalmente y suelen ser discriminados por su apariencia lo que muchas veces hace que estos personajes se inclinen a vivir en el mundo del crimen no necesariamente todo el tiempo pero si solemos encontrarlos en ese lado son muy buenos por ejemplo para las clases de rock por ejemplo tienen obviamente visión nocturna son bastante ágiles y obviamente su idioma es el infernal y el común bueno amigos estas son las razas que nos vamos a encontrar en el manual de jugador les recuerdo existen más ya las revisaremos más adelante pero bueno para cuando uno va empezando el juego creo que es bastante bueno empezar con estas calarlas revisar cómo es que funciona el juego ayuda bastante es muy divertido poder imaginarte tu personaje cuando lo estás creando como quieres que sea entonces estas razas te van a te van a ayudar bastante en eso no me queda más que recordarles que se suscriban al canal si les gusta todo este material pasen la voz también a sus compañeros amigos sobre este canal de D&D y juegos de mesa y bueno esto es Central Rock y que el dado esté con ustedes gracias y y y y y